Música Estamos pidiendo paz, no nada más paz para Venezuela, paz para el mundo, paz para Latinoamérica, América del Sur, fuera los invasores de los gringos, los invasores del imperio, fuera el Trump de Venezuela y todos sus lacayos. Defender a mi país, defender a la patria, queremos paz, en Venezuela tenemos nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro. Porque queremos la paz para Venezuela, queremos que haya paz, queremos la alegría, queremos que sea este pueblo que salga y de la cara, para que vean que aquí no hace falta ayuda humanitaria, aquí la ayuda humanitaria la está dando Nicolás Maduro, gracias a la revolución tenemos la fuerza crack, ¡que viva Maduro! La patria de Venezuela, que todo salga bien y que nuestro país siga adelante como juventud, echando pichón y que todo sea por el bien de nuestra nación. Ayuda humanitaria, no la necesitamos, a esa ayuda humanitaria, golpista, que quiere venirse a mi país para hacer guerra, le decimos no, no a la guerra, todo a la paz, no a la guerra, no aceptamos nada de Donald Trump, no necesitamos nada tuyo, tú necesitas de nuestro petróleo, por eso es que te quieres quedar aquí en Venezuela, quieres meter tus garras sobre nosotros, pero nosotros te decimos no, eso es nuestro y no te lo vamos a dar. Para tu amor está mi pecho, para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador.